buenos días hermosuras como están todas mis bellezas hermosa yo estoy por aquí hoy ya arreglado como pueden ver hoy día de halloween pero debo decirles hermosas que yo ya la ve con la bella y llegué a la casa me puse a arreglarme tengo que ponerme mi disfraz pero no sé en verdad chicas que disfraz ponerme debo decirle también mis hermosuras que yo quería hacerle algo a los niños y una fiestecita aquí en la casa porque yo sé que yo van a querer ir a pedir que a mí no me gusta salir a pedir candy con los niños no me gusta salir a pedir candy con los niños porque ustedes saben un poquito peligroso pero quiero hacerle algo aquí en la casa para que ellos pues se entretengan y pasen su día de halloween no sé qué hacerme bellas no sé cuál dice para ponerme en verdad porque tengo este pelo como ustedes saben me lo lacié entonces ahora no sé qué hacerme quería ponerme como disfrazarme de gatita porque lo que uno se pone nada más un vestido y y se pone las orejitas y ya pero bueno también tengo otro de leoncita yo tengo varios disfraz porque yo lo que hago es que cuando termina halloween yo les compro los disfraz a los niños y se lo dejo guardado para cuando vuelve otra vez la temporada de de halloween por eso siempre tengo muchos disfraces ahí a la mano así es que no sé mis hermosuras ni siquiera qué es lo que voy a hacer ayer ya no le grabé más pero yo ayer me sentía como como yo les cuento como desanimada no sé como cansada creo entonces lo que hice fue que me acosté así es que vamos a ver bella por por cual disfraz me de merecido para ponérmelo y ir al dólar al que ir a comprarles unas cositas a los niños ahí para hacerle cuando yo venga a entretenerlo ahí ya déjenme ver de ellas las amó a todas no me quita no me quita ehhh 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 vea yo estoy aquí vean con mi disfraz de hoy de hoy marinero de que será este disfraz porque yo lo compre en la tienda de segunda mano pero bueno así se ve que era me hice dos colitas vean como es por atras y así me voy a ir a engañar a los niños a pedir tricotricos lo que yo voy a hacer es que yo ehhh lo que hago es que le doy la vuelta a la manzana y ya lo engaño y lo trago para la casa porque está llamando un daño dime bebe no cuando no le gustas trabaja y trabaja la guarda del dinero y no para eso aló dime papi ¿quién es mi hija? no aquí en la casa no yo voy a ir en el queso con los interiores para la casa a la una y media amor ya ahorita le acabo de tocar a un palito con jamón a un alcalde que salió aquí el del palito ok pues está bien tu me llamas cuando salgas porque yo voy a ir al dolar tri ajá ya yo te llamo con la caballera está bien bye bye ok eh bueno lo que voy a hacer es que voy a dejar todo esto y me voy a ir al dolar tri porque entonces para volver rápido ay me duele el estomago bella qué me parece mi disfraz de no sé lo que es tengo mucho disfraje ahí pero el problema es que para salir con los niños uno puede estar haciendo un disfraz así como muy escandaloso y lo que yo tengo son como de noche y cosas así sexy estas cosas es decir que nos vemos por ahí por el dolar tri vengo ahora bella no me voy a ir nada para el dolar tri me voy a quedar aquí hasta ir ahorita a recoger a los niños a la escuela porque vengan escuchenme yo quiero hacerle bebi chau a mi hermana entonces mejor lo dejo para ir comprando las cositas del bebi chau bueno porque yo quería que fuera este sábado que viene pero no puede ser porque este sábado que viene o a lo mejor si lo hago este sábado déjeme ver que cae este sábado que viene vamos a ver calendario por acá calendario, calendario aquí está calendario vamos a ver vamos a ver octubre ok oiga mi bella yo se lo quería hacer para este sábado pero la hermana mía lo quería hacer para el día 11 porque la niña de ella estefani cumpleaños el día que cae viernes que agradece verdad vamos a llamar ñuñón para preguntarle aló aló ya qué hacen qué hacen como le fue a mami ok yo te estaba llamando loca porque yo estaba viendo aquí en el calendario y ya para la próxima semana es el cumpleaños de estefani verdad yo creo que cae viernes ajá entonces pero lo vamos a hacer el 11 porque cae viernes o lo vamos a hacer el mismo viernes porque el viernes el viernes el viernes solo que los muchos tienen clase y eso eso es mejor hacerlo el sábado entonces también vamos a hacer los viejabueles el mismo día ajá hacer la misma viernes el mismo día porque eso sabes que va a tener una sola comida una sola batadera pues yo te decía para ir preparando las cositas ya las cositas desde eso porque si no porque hay que hacer la fundita de bebi chagua es mala yo lo muchacho me lo traigo para la casa con este frío está horrible de frío a ver a los muchachos no me digan que yo no sé lo que le voy a decir pero ya no vamos al tricotriz no tuve que poner este patio el tacho se puso el mío y le quedo bello mejor que a mí aquí están como locos tocando la puerta pidiendo tricotriz porque los vecinos de abajo pusieron decoración yo no sé para qué yo puse una decoración si ellos no iban a la tricotriz yo puse decoración pero adentro de la casa no afuera porque después la gente piensa que hay que ver se van a la tricotriz pero sale mami el día de halloween deberían de cambiarlo y que caiga un día que no haga frío diablo y manuel vayan manuel ahí no porque ahí no tienen diseño de halloween vayan vengan vayan vayan tan bien de la vecina no se quiere que esta vaca pero no ve guau y cuánto candy ya podemos devolver ay pero ya estoy cansada hola hola bellas happy halloween a todas estamos por aquí en el don quindona por ahí está natacha por ahí está samuel y por ahí está manuel ya pedimos tricotri ya le traje a don quindona a los niños para que comandona y nos vamos para la casa mami yo quiero don quindona mami yo quiero don quindona ahora mami yo tengo que comprarlo mami no tengo ¡Samuel! mami no tienes que y yo por dios y la vamos a tener que no aceptar para ti porque yo tenía este caso en el dedito mami quítate el cojo y lo tuve que quitar para darse un ratito me quedo en la casa ahora no y que no me quedo en el casco Sara, saludos Sara A Xiomara Torres, hola mi amor Luis Antonio, hola mi amor José Torres Dish José, hoy no le voy a decir que me guarde la cerveza porque no vamos para allá Dish ¿Dónde está José? Aquí Dona Manuel Bella, estamos por aquí, ustedes saben, en el día de... hola Mami, dame Dona Viali Peace out y hit a like y subscribe No, no Tell a mami que me dame Donut Y me dame Donut, mami, porque... porque el Donut es damn hungry Ya, mami, nosotros tenemos hambre Pero yo me quité los zapatos Yo tengo... Me quité los brasiles Porque me molestaba, mami, me quité los zapatos No, me lo voy a poner otra vez Mami, vamos a ir chica chini Para tomarnos la foto aquí Sí Sí ¿Qué es lo que dicen? Que vamos a ir to the tweeting No, ya pedimos Kendi, Manuel, no más Kendi ya No, ya es un viaje de Kendi, ustedes lo van a hacer con tanto Kendi Ok, mira Pistárenlo Como dice... Yo no puedo dar tu teléfono Una youtuber por acá Mami, yo no puedo dar tu teléfono Mami, yo no puedo dar tu teléfono Mami, mira... No, I want Donut Mami, mira esto Mami, mira esto ¿Qué? 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 No, no puedo dar tu teléfono Mira que linda tatita con ese cartón Mami, tenete con tu papá Mi Dios Tomatelo jugo No, no, no lo quiero terminar Bella, déjeme tomarle foto a los niños aquí en Don Quindona para irnos a la casa Miren, ya yo me puse mis tacos Nada, me puse una media porque no me encontré una Pero todo está muy bien ¿A quién tú llamas? Stephanie Mi preciosuras, mis hermosas, bellas Este videíto vlog, Chippity, llegó hasta aquí Ya mañana hay que quitar todo esto de Halloween Porque ya Halloween llegó donde iba Hermosuras Y Ya viene Crisma, mis amores Yo espero Que Dios nos ayude a aguantar este Este frío que se nos aproxima Yo hoy Una vida me ha cagado de los mojones Mira No se apunta Iba a hablar de Yo hoy Bellas Me quedé aquí porque yo con el frío no me llevo para nada Y yo iba a salir cuando yo vi eso Uff, ustedes vieron que me regresé para la cama Y yo estaba acostada cuando Los muchachos me dijeron Mami, vamos a pedir chicochillo Ay no Pero esos muchachos son enfermos con esa vaina de esos tricotrillo Niño, que tú ha sacado la de abajo Está bien, no se me va a llamar más ¿Y quién te va a llamar? Colombia Entonces Mi bellas hermosas Yo voy entonces a despedir este videíto vlog Espero que a ustedes les guste, que la hayan entretenido Espero que todas mis hermosuras, bellas, hermosas Nos veamos mañana en otro próximo videíto vlog Mi hermana está viniendo del bron, pero Viene tarde Ya los niños están acostados Y nosotros también nos vamos a acostar Las amo todas Vamos a depirarte de las bellas Así que Pero igual que Manuel, que no dice bye ni hi ni nada Besos Tres